Hola, buenos días, buenos días a mis Curlis, buenos días a mi tribu, ya sabéis que soy Curly Manga desde África, ¿vale? Hoy os pongo simplemente a hablar de cuánto me ha crecido el cabello y lo que podéis hacer para tener este súper pelo, ¿vale? Voy a dar la vuelta para que veáis que por atrás también está igual de largo, ¿ok? Y así voy a dar la vuelta para que me podáis ver cuánto pelo tengo atrás, ¿vale? Es que no quiero estirármelo porque si me lo estiro, la llena por aquí. Y así me voy a dar la vuelta, ¿vale? Entonces, mi pelo, os acordáis que solo llevan a la clavícula, ahora ya pasa como dos dedos, dos dedos de la clavícula, o tres, casi tres dedos, ¿vale? Ya sabéis que me tengo que cortar las puntas igualmente. Estoy súper contenta porque estas trentes africanas que me hice, realmente no eran, eran trezas de hilo, pero la peluquera, mi peluquera, que es una chica de cotonú, que es jovencita, súper maja, en vez de hacérmelas con hilo fino, me las hizo con lana, ¿vale? De forma que todo el pelo estaba envuelto dentro de la lana, lo que, el resultado es que te protege el cabello contra, por ejemplo, sobre este sol infernal que hace aquí, te protege el cabello contra el sol, contra la humedad, o sea, está muy bien, está el pelo muy bien resguardado y encima hace que te crezca el pelo, ¿vale? Y que no se parta. De forma que, bueno, al quitarmelo, pues noté que es verdad que mi pelo estaba como más sano también y más, y había crecido bastante, ¿vale? Había crecido. Que no es que realmente crezca menos cuando no está atado, lo que pasa es que, claro, estar atado tú no te das cuenta, no vas bien a la longitud. Yo he tenido este pelo, este peinado como un mes, ¿vale? Como un mes, y ya me lo quité porque ya me notaba que se empezaban a ya quitar ya las trenzas, no, ya se, el pelo ya se salía. Pero yo lo recomiendo muchísimo y, de hecho, me lo voy a volver a hacer, aunque otro modelo, eso. ¿Y qué más? Bueno, y, a ver, esto de atarse el cabello o rodearse el pelo con cinta, con lana, con hilo. Esto viene desde muy antiguo, es decir, las indias americanas ya envolvían su pelo en trozos de tela, ¿vale? En el siglo pasado las mujeres blancas también ya lo hacían antes de irse a la cama. Las africanas llevan haciendo esto miles de años, ¿vale? Si ves en pinturas egipcias, o sea, vas a ver que también ya aparecían las mujeres con el pelo envuelto, en la época romana también, porque el pelo así se preservaba por la noche. Por lo tanto, es algo que yo aconsejo muchísimo a la hora de cuidar vuestro cabello, ¿de acuerdo? No necesariamente tienes que ir a una peluquería para que te lo hagan. Por ejemplo, aquí en la isla, las personas que tienen primas, hermanas, cuñadas, pues se las hacen en casa. De hecho, ahora es cuando la gente va a hacer solas a la peluquería, porque la gente quizás ya, muchos están fuera de sus pueblos y no tienen una persona que se las haga o no sabe y tal. En mi caso, yo me fui a una peluquería porque no tengo a nadie que me las haga. Así que, yo me fui a la peluquería que para mí es mejor porque no, a ver, no metes a nadie ni un compromiso y si te hace daño, lo puedes decir a la peluquería, oye, me haces daño sin que haya mal rollo. Entonces, para mí, pues mejor. Entonces, ¿qué más os puedo aconsejar? Yo, lo que siempre os digo a la hora de cuidar vuestro cabello natural, que es cuando menos cosas utilicéis, mejor. Es decir, yo me he quedado con tres productos, ¿qué es? Un acondicionador y un champú, ¿vale? Y luego mi manteca de aceite rifino, que para mí es palo de santo, ¿vale? Es mano de santo, es mi pan y mantequilla, es mi, no sé, mi arca de la alianza. Y eso es lo que necesito para mi cabello, ¿vale? Protegerlo, cuidarlo, tener paciencia, tener personalidad, tener autoestima, es súper imprescindible para desplazarse el pelo natural. Porque hay mucha gente, si en África ya les parece raro que llevas tu pelo natural porque dicen que haces cosas feas, imagínate en Occidente, que no están acostumbrados, por muy cool que la gente vaya ahora, pues va a ser un poco duro a principio, sobre todo cuando no lo tienes tan largo, ¿vale? ¿Qué más? Ah, hay que cortarse las puntas. De hecho, yo me las tengo que cortar antes de lavármelo, me quiero cortar las puntas porque es muy importante para que sanara el pelo, ¿vale? No porque te cortes las puntas el pelo no te va a crecer igual o te va a crecer mal o te va a crecer mejor, tampoco. Lo que pasa es que descargando las puntas malas no se queda ese pelo partido, enredado entre el cabello que está sano, ¿vale? Y te va creciendo ya, te quedas creciendo ya sano el pelo. Si podéis ver mi pelo, mirad, está muy sano, está muy sano. Y esto que no llevo, no llevo crema ni nada, pero podéis ver la textura que es toda igual, ¿ves? Toda limpia, ¿vale? Y eso es lo que se pretende, pues a la hora de dejarse el pelo natural, tener el pelo que esté sano, ¿vale? Y ya está. Y ese es mi vídeo de 5 minutos para que veáis. No sé si os enseño la parte de atrás, pero os la voy a volver a enseñar. Yo creo que sí, ¿no? Pues así está mi pelo. Así que animo, mucha fuerza y os quiero un montón. Este es un primer vídeo. Ahora voy a hacer un vídeo en el que os voy a presentar una sorpresa súper bonita. Nos vemos en un segundo. ¡Chao!